Si estudias en una escuela de la ciudad, tenés derecho a que estés en buen estado. Si venís del extranjero, acá tenés los mismos derechos que todos. Si vas a un hospital, tenés derecho a que te atiendan sin grandes demoras. Si sos discapacitado, tenés derecho a acceder a donde todos acceden. Si sos mujer, tenés derecho a que no te discriminen. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.